Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Doy gracias a Dios que hoy me ha permitido cumplir un año más de vida y por eso quiero cantar una alabanza en el nombre bendito del Señor Jesús. Yo quiero que me contesten lo que les he de preguntar y quiero que ustedes me digan quién es el que me salvó. Yo quiero que me contesten lo que les he de preguntar y quiero que ustedes me digan quién es el que me salvó. ¿Será José? No. ¿Será María? No. ¿Será el pastor? No. ¿Será Mahoma? No. Entonces, tienen que decir con nosotros quién es el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. No. Ya les dije cuatro nombres y ustedes me dicen que no Les seguiré preguntando a ver si me dicen sí Ya les dije cuatro nombres y ustedes me dicen que no Les seguiré preguntando a ver si me dicen sí ¿Será Sansón? No ¿Será Moisés? No ¿Será San Pedro? No ¿Será el Papa? No Entonces tienen que decir todos juntos con nosotros ¿Quién es el que nos salvó? El unigénito Hijo de Dios El unigénito Hijo de Dios El unigénito Hijo de Dios Dios les bendiga Dios les bendiga hermanos